Crujiendo Aferrado al sudor y entre colores, soy el espectador Resucita tu vientre, que también supo guardar mis suspiros delgados Crepita tu diadema, y hasta tus pies de Torino son testigos Tus labios ya caídos, igual toman altura, entre la mugre nueva que el céfiro remueve Y crujiendo anhelos me recibes, mi dulce doncella, mutilada por los signos que ya no existen